La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Ya, hoy te vamos a dar una camarita para que grabes, ¿vale? Puedes grabar lo que quieras ¿Te parece bien? Toma a ver me está grabando vídeo está sacando guapo hasta ahora no lo habíamos comentado pero esta provincia ha tenido y sigue manteniendo una actividad minera muy potente hoy en día ya no es para tanto pero todavía se nota seguimos hacia el norte de shanxi con un clima casi caluroso creo que son los últimos coletazos antes de que llegue el invierno tenemos unas dos horas de conducción hasta un lugar con un templo ahora famosísimo aunque casi nadie lo conocía hasta que salió en el videojuego black mizu con oye aquí hay un paisaje interesante es un poco diferente a lo que veníamos viendo además con el día que ha salido menudos colores pero si nos descuidamos en un par de semanas vemos nieve esta vez aparte de lo habitual vamos a intentar incluir la perspectiva de baby porque ella también tiene su propio punto de vista en esta experiencia y para ello vamos a utilizar la insta go 3s parece mentira pero esa cosita puede grabar en 4k es una pasada las posibilidades que nos ofrece la tecnología en la actualidad yo creo que no conservo ninguna imagen de vídeo hasta los 20 años y baby con casi cuatro años ya puede documentar su realidad la ciudad en la que nos vamos a alojar tiene unos 90 mil habitantes es poquito sobre todo si consideramos que es la capital de un condado en esta parte del país quizás se nota más el vaciamiento de las zonas rurales el producto interior bruto un indicador todavía muy usado en china tampoco es de los mejores creo que papá también va a jugar un poco con la cámara y hoy point of view punto de vista las cavidades que se ven en las laderas de las montañas son un tipo de vivienda tradicional se llaman yao tún y ya les dedicamos un vídeo en el viaje por el noroeste el hecho de que estemos lejos de casa no implica que vive y no pueda jugar de hecho buena parte de nuestro equipaje son juguetes aparte de los de papá claro tiene el ego puzzles muñecos pero igual que muchos padres del mundo nosotros también nos las vemos con las pantallas intentamos reducir el tiempo que pasa mirándolas pero es complicado ya estuvimos hablando de ello una vez el pediatra ya nos dijo que vive y tiene la vista bien pero que debería mirar más a lo lejos en la calle y seguramente estos viajes le han venido muy bien en ese aspecto porque pasamos gran parte del día afuera yo diría que bastante más que si estuviese en la guardería a di Vilkbul pero también es un aerosolip. y aquí, 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 aquí. ¡Es un montón de moscos! ¡Sigue grabando! ¡Léjalo! ¿Para qué ingreses eso? ¿Para qué es para coches? ¡Suscríbete! Esta ciudad y también el condado se llaman Shii a secas. Estamos en la resaca de las vacaciones nacionales, pero sigue habiendo MUCHA gente. Me ha asomado un momento al punto de vista de Beibei a través de la pantalla y ¡Qué penita me ha dado! Tan chiquitica entre tanta gente... Menos mal que mamá siempre está atenta a ella. ¡Siii tante tan... tanpa! ¡Suscríbete al canal! ¿Mis calcetines están mal puestos, no? ¡Siii! ¡Pero malo! ¡Sobá! ¡Yo como! ¡Sobá, mamá! ¡Sobá! ¡Tira, tira! Son unas cuantas escaleras hasta la cima más de las que pensaba. Como venimos diciendo, este territorio es uno de los menos desarrollados de la provincia. Estuvo dentro de los programas para el alivio de la pobreza. Pero no se puede decir que sea pobre en cuanto a patrimonio histórico. Este templo se llama Xiaoxitian. Xiaoxitian significa literalmente paraíso al oeste y es como se conocía a la India antiguamente. Con lo cual podemos decir que estamos en la pequeña India. Un lugar muy respetado por los budistas chinos porque es la tierra originaria de su fe. El interior del templo es una maravilla, lo mejor que hemos visto hasta ahora con diferencia. También son esculturas hechas de arcilla, pero han conservado muy bien el color. La ornamentación es de un rococo que te puedes pegar todo el día aquí mirando detalles. Y aunque las esculturas tienen una pose un tanto hierática, asoman algunas escenas cotidianas muy curiosas. Hay unos 2000 budas en la sala con casi 400 años de historia. Esto ha estado siempre abierto al público, aunque hasta la salida de Wukong no venía mucha gente. Solo en la semana de las vacaciones nacionales tuvieron más visitas que en todo 2023. Nosotros hemos venido a la hora que menos gente hay, en parte porque ya sabéis que nos acostamos y despertamos muy tarde. Pero si te acercas por la mañana dicen que los rayos del sol entran directamente en la sala y se ve un colorido precioso. ¡Mirad que a gusto viaja el perrete! Esta pareja son de Shandong y van de camino a Yunnan, o sea, van a cruzar buena parte del país. Me ha acordado un poquito de Pachi, ¡qué pobre! Habría estado genial probar esta minicámara con él, pero ¿qué le vamos a hacer? Continuamos hacia el norte, en dirección a Pingyao. Son dos horas y media de camino, ¡está bien! Ya fuimos hace unos 10 años, nos gustó mucho. Queremos ver cuánto ha cambiado desde entonces. Pingyao es una ciudad amurallada muy antigua. Tiene 2.800 años de historia. Hoy solo vamos a dar una pequeña vuelta, ya es un poco tarde. Aunque lo intentásemos no nos daría tiempo a verlo todo. Las vías principales están bien, pero para mí lo mejor son los callejones. ¡Guau! ¡Está tío! La primera vez que vinimos ya se ofrecía ropa tradicional o antigua para sacarse fotos, pero ahora el negocio está a otro nivel. ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Bési! ¡Me gusta cantar! ¡Me gusta cantar! ¿Y qué más? ¡Me gusta chocolate! ¡Me gusta chocolate! ¡Me gusta chocolate! Creo que a lo largo de este viaje hemos tenido bastante suerte con el clima, pero hoy nos ha fallado. Estos ladrillos vienen de pueblos y casas que están en ruinas. Cuando no hay un plan para ellos, los aprovechan para renovar viviendas antiguas. Tienen 300 años y cada uno pesa 3 kilos. Dicen que su calidad es mejor que la de los ladrillos de estilo tradicional que se hacen hoy en día. Esta provincia llegó a ser muy rica. Tuvo un nivel de comercio muy destacado en la última dinastía. La localidad ha estado amurallada prácticamente desde sus orígenes, pero al principio estaba hecha de barro. En el siglo XIV fue reconstruida con ladrillo para resistir a las invasiones de los mongoles. Y a mediados del siglo XIX un grupo de acaudalados comerciantes se encargó de renovarla. No mucho antes, en 1823, aquí se creó el primer banco moderno del imperio chino. Funcionaba con cheques que fueron ganando reconocimiento. Y de hecho el sistema aguantó más de un siglo en marcha. Bueno, pues soy Andrés Siles, vengo desde Cádiz. Empecé mi viaje para dar la vuelta al mundo hace unas cuantas semanas ya. Y bueno, pues he venido desde Cádiz aquí en China en moto. Y he tenido la suerte de encontrarme a Javier Sol cuando estábamos en Pionyao visitando la ciudad ancestral. Y bueno, la verdad que mucha gente no sabe que estoy aquí. Todo el mundo se cree que voy para Corea. Pero bueno, pues los que me sigáis a mí y los sigáis a él, pues ya os habéis llevado la sorpresa. Esto que veis era la antigua cárcel, con celdas para los prisioneros regulares y los más traviesos. Es una de las prisiones de la última dinastía que mejor se han conservado. Si os fijáis, en las calles principales han colocado una estructura de acero. Nos han dicho que es temporal para la red eléctrica y luego los cables pasarán bajo tierra. Pero siempre hay que sacarle el lado positivo a la situación. La O3S es magnética y aquí podemos probar infinidad de ángulos. Además resiste al agua, no hay que preocuparse por la lluvia. Este es el famoso banco. Antes hemos dicho que desarrollaron un tipo de cheques, pero eran canjeables por plata que se depositaba aquí. También ofrecían préstamos por los que cobraban un interés. Pero aquí destacan que su principal novedad fueron las transferencias. Ya no hacía falta transportar la plata de un lugar a otro, con todo el riesgo que ello implicaba. Lo habitual antes era contratar protección, a menudo maestros de artes marciales. Con el nuevo sistema y la red de bancos que se formó rápidamente, se redujo todo a una cuestión de papeleo. Hacía un tiempo que no grabábamos comida, pero esto había que enseñarlo. Es una torta de cordero y sésamo. ¡Está espectacular! Crujente por fuera, tierno por dentro... A mí no me gusta mucho el cordero, pero esto está muy bueno. Por cierto, aquí se produce mucho vinagre. Y han sacado una bebida que combina ese sabor con el de la cola y sabe muy parecido al calimocho. Bueno, para los que no lo sepáis, el calimocho es vino y coca-cola. Por un momento casi me he sentido como en casa. Hoy no llueve y hemos aprovechado para volar el dron. Creo que desde lo alto se aprecia mejor el tamaño de la ciudad antigua. Nuestro plan es hacer una transmisión en directo por sus calles. Os la dejaremos por ahí arriba por si queréis echarle un vistazo. También hemos grabado a Beibei para ver si salía una foto de portada. Suena fácil, pero es bastante complicado. A lo mejor digo algo muy obvio, pero el mundo de la creación de contenido es muy visual. Una buena foto puede marcar una gran diferencia en el número de visitas. En los alrededores también hay pueblos interesantes como este que se llama Liang. Era el apellido de un linaje importante. Esto es incluso más antiguo que Ping Yao. Cuenta con varios fuertes y se ve todo muy auténtico. Esta era una de las residencias de los banqueros que hacían negocios en la ciudad. Me da la impresión de que está tal cual, sin apenas renovación. Esto es todo ya. Esta era la casa de campo. Esta era la casa de... En Ping Yao también hay muchas zonas a las que no van los turistas. Esto es más tranquilo, pero también se nota un mayor abandono. Aquí todavía vive gente, pero han reconstruido parte de la casa. Es que en su estado original seguramente no son tan cómodas para los estándares actuales. Bueno, ¿Qué os ha parecido el vídeo con la perspectiva de Beibei Lago 3S? Si la cámara os ha gustado y queréis comprarla, os dejamos un enlace de afiliados en la descripción del vídeo con el que podéis apoyar al canal. A mí la verdad es que me ha ayudado a hacerme un poco más consciente de las necesidades de nuestra hija, para ponerme un poco más en su lugar cuando hacemos estos viajes. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases a mandarín. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!